Más de 150 elementos de seguridad realizan el operativo Guanajuato Seguro en Celaya, en el cual participan diversas corporaciones como Tránsito Municipal, Estatal, Policía Municipal, Ministerial y Fuerzas del Estado, con el fin de detectar vehículos robados, armas, sustancias tóxicas y combustible ilegal. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Roberto Hugo Arias. Detectar vehículos robados, revisar documentos y ver si encontramos armas. Va a ser todo en municipio. El total de fuerzas son 150. Dicho operativo se realiza los días viernes y sábado, no solo en Celaya, sino en diversos municipios, mientras que aquí se actúa en diferentes puntos de la ciudad, además de que se incorpora el Ejército y se cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Estas son solo algunas de las acciones que realizan para combatir la inseguridad dentro del programa Escudo. Por ello, se realizan de manera continua. ¿Cuál es la idea? Pues hacer revisiones y sobre todo detectar en este momento gentes que vengan de otros lados que estén armadas, o no de otros lados, sino gente que anda armada, porque pueden ser del municipio. ¿Por qué? Por los últimos acontecimientos que han estado sucediendo. El funcionario explicó que se trabaja mediante puestos de control instalados en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener la seguridad y vigilancia en los polígonos de la localidad. Diferentes grupos operativos realizan recorridos y patrullaje en el interior de la mancha urbana y, posteriormente, se informará de los resultados. Para Vianoticias, Blanca Mireles.